Este domingo llega su gran final, Médicos, Línea de Vida. Historia que nos hizo ver de otra forma las emergencias en una sala de hospital. Hoy nos acompañan en el foro de hoy las dos grandes villanas, Gretel Valdés y Erika de la Rosa. ¡Bienvenidas! ¡Hola! Gretel Valdés, Erika de la Rosa. Bienvenidas y felicidades por esta gran historia que ya va... Pero ya va que se está acabando. ¿Qué vamos a esperar de este gran final? A ver, cuéntenos. ¿Cómo te fue en tu final? ¡Híjole! A Ana. ¿A Ana? Sí. ¿Cómo le fue en toda la serie? ¡Qué odiosa! Es que qué odiosa, Ana. No, no, es que sí, la verdad sí, era un poco insoportable. ¿No sabes qué pasa? Creo que era una persona que es demasiado directa, dice las cosas como son, no tiene filtros. Sin filtro, exacto. Estás en un hospital, la señora atendía a 25 personas al día, entonces, ¿sabes? No tenía tiempo para apropachar y no era lo suyo, no es como muy... Y su personalidad no era así. Y la verdad es que... Que hay muchos médicos así. Sí, que hay. A mí me tocaba ante el puro de que me decían... Dejas a los médicos. Así somos, o sea, realmente así andan todo el tiempo algunos. Y la verdad es que en toda esta faceta que me estás preguntando, ella siempre estuvo enamorada de un personaje que ya saben todos quién es. De David. De David. Pero en el gran final sabremos qué va a pasar. Así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Y bueno, ¿qué pasará con Mireya? Ayer me tocó ver que... ¿Qué viste? ¿Qué se quedó ayer? Que te dicen, agarra tus cosas, ve por tu liquidación. Váyate corriendo. Cuando me despide René delante de la esposa. Ah, porque la esposa le... No, pues es que sí, era su formante. ¿Se dan cuenta el nivel de mandilón? Claro. Pues es que andaba apasionado. Pero, bueno, es que hay muchas cosas que decir de Mireya y de René, pero lo que va a pasar con Mireya es... Ay, es que si no les cuento. No, 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 no. No cuesta un poquito, así de resbalón. Es lo contrario a muchas cosas que ha hecho y que le han visto. ¿Te gustó el cierre, pues, de tu persona? Sí. Ah, mira. Sí, no me lo esperaba. No les va a gustar mucho. Porque luego no nos gusta. Exacto. Claro, y uno lo tiene que hacer de todas maneras. Yerica, pero aparte estás cerrando este proyecto y estás iniciando otro proyecto que es de los más bonitos del mundo. Estás esperando, bebé. ¡Sí! ¡Qué buena onda! ¡Mierda! ¡Felicidades! Oye, pero ¿cuánto tienes? Tres y medio. Ah, tres meses y medio. No pena nada. ¿Y si tienes carita embarazada? Sí. Sí, ya me lo dijeron. Sí. ¿Será? Y es mi segundo, entonces yo creo que también se nota más rápido. ¿El primero es niño o niña? Niña. ¡Ay, qué padre! ¡Ahí viene el niño! ¡Esto! ¡Sí! ¡Qué padre! Estamos muy contentos. Ay, mira, ahí estamos viendo las imágenes. Cuando les estás diciendo que es niño. ¡Sí! ¡Ay, qué padre! Con mi hermana y con mi mamá. Ay, yo lloré cuando vi ese video. Ya sé. ¡Qué padre! Muchos me dijeron eso. Sí, qué emoción. Estamos muy contentos y muy ilusionados. Mi hija tiene ocho años ya. Eso te va a decir. Ocho años. Entonces, sí. Se siente como el primero. Sí, totalmente. ¿Te va a ayudar? Hace muchos años que parí. Entonces, pero igual, estamos muy, muy ilusionados. Y también, pues, fue muy especial. Fui justo en el momento correcto, ¿sabes? Terminando médicos. Exacto. Entonces, sí, que me lo callé un ratito. Pero afortunadamente me fue muy bien. Me he sentido muy bien. ¡Qué padre! Entonces, sí. Estamos muy contentos. Oye, muchas felicidades. Oye, inviten al público, entonces, para ver el cierre. Sí, no se lo pueden perder. Médicos, qué emoción que vaya a ser en domingo. Domingo, dos horas aparte. Así que prepárense. Dos horas. Dos horas. Así que se la botana. Exacto. Ahí nos vemos este domingo a las nueve de la noche. No se lo pierdan. Y muchas gracias a todos por apoyarnos y por vernos. Les hicimos este final con mucho cariño. Ojalá les guste. Pues este par de reina se queda con nosotros todo el programa. Sí, sí. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cinturón. Canta hoy, hoy.